Cada vez nacen menos niños en Europa, sobre todo en Polonia, que tienen una tasa de natalidad precaria, la más baja de todas. El gobierno quiere animar a sus conciudadanos a que procreen y para eso ha puesto en marcha una curiosa campaña publicitaria usando conejos como ejemplo. Si quieren ser padres, sigan el ejemplo de cómo lo hacen los conejos. Es el mensaje de esta campaña del gobierno polaco para animar a sus ciudadanos a procrear. Mientras los conejitos juegan, comen y descansan, el narrador da las claves para tener hijos, ejercicio, dieta sana y poco estrés. Para que la pirámide de población de un país se sostenga deberían nacer dos niños por mujer. La media europea es de 1,7 y en Polonia la cifra baja hasta 1,3. Situación similar a la de Italia. Ayer el gobierno quiso celebrar el Día de la Fertilidad acompañado de estos anuncios. La belleza no tiene edad, la fertilidad sí. No permitas que tu esperma se esfume. Se retiraron porque se consideraron ofensivos. En la ciudad italiana de Asís, 10 hoteles tuvieron otra iniciativa. Estancias gratuitas para todos aquellos que concibieran un hijo en su habitación de la fertilidad. Nueve meses después, con presentar el certificado de nacimiento del niño, se reembolsaba la estancia. Las relaciones sexuales aumentan un 51% durante unas vacaciones en un lugar soleado. Y mientras en 2015 Dinamarca veía cómo disminuía su tasa de natalidad, una agencia de viajes encontró un negocio redondo. Pero se dirigió a quienes querían ser abuelos. Los padres enviaban de vacaciones a sus hijos. Hazlo por Dinamarca, hazlo por mamá, rezaba la campaña. En Singapur solo hizo falta unos caramelos de menta, una canción pegadiza y crear una noche nacional para rendirle honores a su país concibiendo bebés. La campaña fue todo un éxito, en la cama y en la red.